Ley 17.565, la venta y despacho de medicamentos fuera de la farmacia es un ejercicio ilegal y los que la efectúen podrán ser denunciados por infracción al Código Penal. Es un consejo de Farmacia Santa Lucía, de María del Carmen Romero, 12 de octubre, 425, Galería Belgrado. Teléfono 03725 421 223. El Código Penal